muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan en una nueva emisión de uno de cada estantería en vivo saludamos muy especialmente las personas que nos acompañan aquí en twitch y las invitamos a compartirnos sus opiniones sus comentarios sus sugerencias a través de nuestro chat saludamos también a las personas que nos ven en diferido a través de los vídeos de youtube y las invitamos a también a dejarnos sus comentarios en el canal y si quieren ver las emisiones en directo los invitamos a pasarse por twitch y darle clic al corazoncito para que les lleguen las notificaciones de cuando empiezan estas emisiones saludamos igualmente a nuestra creadora y fundadora de este espacio literario en twitch kathleen arenas hola cómo estás hola hola iván muy buenas tardes muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan muy amablemente en esta nueva emisión una nueva lectura que tenemos el día de hoy en una tarde de martes espero que hayan tenido un muy buen día y bueno ya acompañándolos con una nueva lectura cómo estás en esta tarde muy bien listo para escuchar ese texto que nos traes para el día de hoy que nos vas a leer hoy ok bueno en este caso bueno hoy tengo una lectura muy muy especial y bueno espero que les guste mucho y se trata de bueno un libro que seguramente si están por ahí en las redes si han estado de pronto revisando las las novedades etcétera pues seguramente han visto por ahí se trata de este libro que se llama el tercer mundo después del sol este ejemplar se lo agradece nuestra estantería a nuestros amigos del colectivo a leer tal vez si vieron por ahí nuestras redes ellos estuvieron de aniversario en días pasados y hicieron un sorteo y bueno pues esta estantería se quedó con este maravilloso ejemplar un libro que queríamos muchísimo aquí que estábamos esperando pues poder presentarles y entonces pues bueno aquí llegó es una la más reciente antología de cuentos de ciencia ficción latinoamericana de la editorial minotauro y compilada por don rodrigo bastidas y bueno muy importante digamos es este libro porque bueno representa una compilación de historias algo que ya hemos hablado aquí historias nuestras historias en clave de nuestra nuestra propia idiosincrasia tal vez y bueno más adelante me gustaría pronto compartirles un poco también del prólogo vamos a leer uno de los cuentos pero bueno en el prólogo también nos explican bueno por qué este libro y por qué es importante y por qué hablamos de ciencia ficción latinoamericana mucha gente digamos que todavía no creen que haya como tal un género de ciencia ficción en latinoamérica entonces bueno digamos que ese tipo de trabajo pues reafirma esa pues digamos esta posición tan tan importante para el género el clave nuestra no entonces no sé qué opines iván qué te parece cómo te suena súper bien la verdad es es pues como lo hemos visto acá son historias muy nuestras muy autóctonas muy autóctonas entonces siempre es agradable conocer esos relatos de ciencia ficción escritos por por personas con una visión similar a la nuestra entonces pues nada muy muy emocionado por esta lectura y ya quiero saber de qué se trata ok entonces bueno vamos a empezar leyendo el cuento que preparamos para hoy y si quieres más adelante entonces discutimos bueno por qué es tan importante yo sé que habrá muchas personas diciendo por ahí bueno pero cuál es el ruido con ese libro pero muchos como les digo pues estarán en redes y estarán viendo de pronto este libro en todos lados como siempre que hay un un lanzamiento entonces nada vamos a hablarlo un poquito pero mientras tanto entonces vamos a empezar con la lectura esto se llama a través del avatar la autora es laura ponce ella es de argentina y dice así en aquella época yo tenía 15 años y vivía con un chico bastante mayor estaba huida del orfanato y yo sabía ya sabía que la juventud y el atractivo físico no duraban lo había aprendido de mi vieja muerta de sobredosis a los 25 por lo que procuraba adquirir habilidades que pudieran serme útiles en el futuro así fue como conocía a tokio por supuesto ese no era su verdadero nombre pero era el nombre que él había elegido para sí mismo y en lo que a mí concernía era el único importante tokio era bueno con los circuitos se trataba de una especie de don le bastaba darles un vistazo para saber cuál era el problema con el tiempo había refinado ese don hasta convertirlo en una lucrativa fuente de ingresos siempre había alguien que necesitaba que repararan su equipo o que quería ampliar sus capacidades alguien que buscaba lo nuevo y tokio solía satisfacerlos a todos nos entendimos desde el principio me fui a vivir con él a la semana de conocerlo y comenzamos a trabajar juntos los grandes clientes los que pagaban bien no sabían ni que existíamos nuestro mercado eran las granjas esos cybers clandestinos pequeñas sucursales de la libre empresa un par de cirujanos sin escrúpulos y una multitud de adictos que nunca tenían un centavo pero que hacían lo que fuera necesario para mantenerse al día los implantes eran caros la mayoría ni siquiera podía conseguirse legalmente pero los adictos eran capaces de vivir en pocilgas inmundas comer muy de vez en cuando salir a robar matar o prostituirse si eso les aseguraba las modificaciones que deseaban o su dosis diaria todas las mañanas al despertarnos tokio y yo le damos las gracias al dios padre de los juegos en real ese día empezó como muchos otros mientras me desperezaba aparatosamente sobre el colchón sonó uno de los celulares un cliente habitual necesitaba vernos tomamos las herramientas y subimos a la moto una vieja llamada 250 que era el orgullo de tokio la casa del cliente no estaba lejos esa mañana había llovido y las calles del barrio parecían más sucias y miserables que de costumbre pasaban persianas desvencijadas de locales que habían cerrado paredones cubiertos por capas y capas de graffiti casas venidas a menos y pequeños comercios abiertos en lo que habían sido garajes o ventanas quedaban a la calle los gritos de unos chicos que jugaban descalzos a la pelota se mezclaban con los ladridos de los perros que corrían detrás de nosotros y el llanto de un bebé al que su madre una chica como de mi edad que esperaba en la cola de la verdulería ni siquiera miraba me abracé a tokio con fuerza refugiándome en el ruido de la moto y deseando alejarme de allí tan rápido como fuera posible el chalet de ferreira estaba pintado de blanco tenía techo de tejas francesas y en el jardín al otro lado de la reja negra crecían unos rosales sin fuerza se notaba que había visto mejores días y el agregado de un pasillo de acceso con una puerta ciega junto al portón del garaje no lo embellecía pero apenas resaltaba de las casas vecinas saludamos a la cámara que había abajo del alero donde el barniz se estaba despelechando y esperamos frente a la puerta hasta que la cerradura siseó la sala en penumbras estaba llena lo que alguna vez había sido un garaje estaba dividido en pequeños cubículos unos 30 en total en los que apenas entraba una silla y el estante con el set de conexión y ninguno estaba vacío en estos sitios siempre había olor a rancio a cigarro orina sudor y encierro pero lo que más me desagradaba era ese silencio pesado que se había instalado en ellos extrañaba la época de bullicio música estridente explosiones y gritos pero las conexiones neurales habían terminado con todo eso los pibes les decían pinches y su uso se había extendido por el conurbano como el sida había sucedido contra toda su posición y en realidad no era tan difícil entender por qué cualquiera que hubiera caminado por las calles del barrio un par de años antes hubiese podido verlos juntándose en algunas esquinas pasándose el faso o la cerveza haciéndose hijos o agarrándose a piñas para pasar el rato parecían animales enjaulados esperando que ocurriera algo cualquier cosa ahora se reunían en lugares como ese garaje cuartos silenciosos y atestados y pasaban las horas enchufados babeándose nosotros habíamos instalado los equipos y el administrador lenovo y nos ocupábamos de su mantenimiento pero ferreira no nos había llamado porque hubiera algo que arreglar sino porque deseaba ampliar su negocio el anexo que había hecho construir estaba terminado y quería habilitarlo lo más pronto posible tokyo le dio una mirada a la nueva sala una habitación contigua de unos tres metros por cuatro recién revocada hizo un par de preguntas y pasó un presupuesto ferreira meditó durante un momento rascándose la barba teñida de rojo tenía unos 30 años y hacía todo lo posible para verse más joven siempre usaba ropa cara nunca lo había visto usar algo con algo que no fuera dolce y gabana jugo voz o nodoco finalmente respondió que sí entonces tokio me miró y dijo que iríamos de compras yo aplaudí me encantaba ir de compras hacíamos las compras en capital en una cueva de 11 más cerca del puerto los edificios eran hermosos eran elegantes torres espejadas cubiertas de banners con publicidades de todo tipo pero en 11 los edificios formaban muros interminables de fachadas sucias con ropa colgada y el cielo allá arriba y entre las conexiones clandestinas se veía como una estrecha franja de color pálido y enfermizo las calles eran ruidosas y las veredas mugrientas estaban ocupadas por un sinnúmero de puestos donde vendían chucherías comida barata y relojes truchos la ropa de imitación se amontonaba bajo carteles que decían nike levi's la costa siempre había gente yendo de un lado a otro y el tráfico era constante y caótico el local de cristian estaba al fondo de una galería con olor a aceite refrito como la mayoría de los locales que había ahí no tenía cartel y la vidriera estaba tapada con papel amarillento saludamos a la cámara disimulada en la esquina y la puerta se abrió adentro se amontonaban pilas de diarios cartón y trapos viejos y frente al mostrador enrejado atendían a otro cliente no lo conocíamos pero la mayoría de los de la mayoría de los que venían a ese lugar estaban en el ramo era uno de los pocos sitios en los que se podía comprar repuestos conexiones implantes circuitos empalmes equipos completos todo a un precio razonable era mejor que ebay max pero debíamos ser cuidadosos porque había cosas que eran de segunda y hasta de tercera revisábamos nuestra lista de compras cuando el hombre al que atendían mencionó un problema con la consola de un amigo una xbox holo g4 dijo que sabía que eran una antigüedad y que había muy poca gente que supiera arreglarlas pero de todos modos preguntaba si podían recomendarle a alguien que lo hiciera yo miré a cristian cristian miró a tokio y tokio alzó una ceja esa misma tarde estábamos en el piso 23 de un edificio de avenida del libertador en la gran sala de estar de un semipiso donde las paredes color crema estaban decoradas con máscaras africanas y había piezas de arte por todas partes la alfombra era tan hermosa que me daba vergüenza pisar entonces entró él diciendo que por favor lo disculpáramos que había tenido que ocuparse de otro asunto pero que ya estaba con nosotros era rubio de profundos ojos grises y barba de días y mario el cliente de cristian que nos había traído hasta allí lo presentó como el vasco había personas con las que me sentía cómoda al momento de conocerlas y otras con las que me bastaba una mirada para saber que nunca me llevaría bien pero con el vasco mi primera impresión impresión fue con este tipo no se joder por ejemplo yo acostumbraba a coquetear con todo el mundo nada importante solo un poco de energía femenina para aceitar los engranajes y supe al instante que esos juegos no eran para jugarlos con él me pareció una característica inquietante aunque digna de respeto tokio fue directo al punto le advirtió que si trataba que si se trataba de esto o de aquello le costaría tanto pero si había que cambiar piezas el precio podía duplicarse el vasco le dijo que no había problema acompañó a mario hasta la puerta donde se demoraron un momento y luego nos condujo hacia otra habitación era una sala con varios sillones claros en torno a tres mesitas bajas en las paredes había pósteres de películas y en la mesita del centro un holoproyector samsung 2.5 el vasco abrió un mueble blanco que estaba junto a la puerta y sacó la consola algunas de las cosas que contenía ese mueble como el multicanalizador o la mail su box eran tan nuevas en el mercado que la mayoría de la gente no sabía ni que existía sentí que me paralizaba de la envidia entonces entró carla de top negro y pantalón ajustado con el tatuaje de una gran serpiente verde recorriéndole el brazo izquierdo y una sonrisa capaz de iluminar un cuarto a oscuras carla era la chica del vasco se quejó del calor nos ofreció algo de tomar y pronto charlábamos sentadas en los sillones como si nos conociéramos de toda la vida mientras tokio hacía su rutina se tomó su tiempo para desarmar el equipo examinó la plaqueta y los coolers utilizó su escáner pronunció el seño dio un par de vueltas y finalmente pasó el presupuesto el vasco asintió sin pestañear entonces tokio se enfocó en el problema y lo solucionó pudo haberlo hecho en la mitad del tiempo y me bastó ver la forma en la que sonreía el vasco mientras le pagaba para saber que él también se había dado cuenta lamenté que todo aquello fuera a terminar porque lo estaba pasando muy bien pero ya iba a despedirme cuando carla mencionó que aquella noche irían a el pozo dijo que era una especie de fiesta privada itinerante que nunca se celebraba dos veces en el mismo lugar y nos preguntó si queríamos acompañarlos la música electrónica llenaba el inmenso sótano con un ritmo frenético gente con abrasiones decorativas con la cabeza rapada y elaborados tatuajes alrededor de sus implantes o combinando atuentos fetichistas con los peinados nuevos bailaba entre el humo y las luces como si se acabara el mundo otros charlaban sentados tomando ajenjo agua o cerveza aspirando o empastillándose el vasco resultó ser barra puntero igual que tokio y mientras ellos discutían sobre software libre yo miraba a carla que bailaba sobre una mesa junto a un tipo con una hilera de ceros y unos tatuada en el pecho había algo muy poderoso en la forma de hablar del vasco algo que la música estridente no alcanzaba a opacar traté de ignorar la conversación que se desarrollaba a mi lado pero resultaba muy difícil sustraerse a la oscura intensidad de esa voz un tema llegó al otro y el vasco contó que era programador y que vendía versiones mejoradas de algunos juegos también ofrecía un servicio completo de delivery la gente lo contactaba en una sala privada de chat o por rastap y él les hacía llegar el pedido a domicilio dijo que en realidad ambos negocios se relacionaban que por ejemplo lo que más le pedían en aquel momento era una era mezca orgánica un derivado potenciado de la mezcalina que usaban mucho los que jugaban enchufados y entonces mencionó un juego nuevo de estrategia y aventuras dijo que no se parecía a ningún otro rv que tenía lo último y que se vendía tan bien como las pastillas tokio me miró y supe que pensaba lo mismo que yo ferreira y otros como él podrían pagar muy bien por ese tipo de cosas los acompañamos de regreso al semipiso y cuando nos despedimos de ellos teníamos una copia del juego y una dosis de muestra ya era de mañana para entonces pero todavía demasiado temprano para ir al negocio de cristian y decidimos volver a casa tokio y yo despreciábamos a los adictos usaban lo que usasen pero teníamos una política de trabajo muy estricta siempre probábamos los productos antes de ofrecérselos al cliente éramos un equipo él era el mecánico y yo la navegante de modo que me dispuse a hacer mi parte del trabajo me até el pelo sobre la cabeza exponiendo mi conexión cortical y dejé que tokio me inyectara llevábamos algún tiempo armando un equipo para mí pero todavía no estaba terminada usamos el suyo un clon mini core de alto rendimiento que todavía corría como el mejor en paralelo con el set sony rb colocamos la tarjeta en la lectora luego de la descompresión apareció el menú inicial e hicimos las elecciones pertinentes un jugador nivel principiante primera persona guerrera incline la cabeza hacia adelante tokio me acarició la nuca y con delicadeza infinita conectó el pichín en la proyección que se curvó en torno a mi cara vi constituirse a mi avatar después el equipo emitió una advertencia de tres segundos me recosté sobre el respaldo cerrando los ojos ya sentía los efectos de la mezcalina creciendo como un sordo latino entibiándome los labios las puntas de los dedos entre las piernas los sonidos se agigantaban múltiples y profundos la luz pasaba a través de mis párpados en manchas que se movían que ondulaban hasta hacer formas y colores y ahí estaba el primer escenario con todo su esplendor el sentido de profundidad los sonidos y los olores me llegaron enseguida era de lo más completo a lo que había tenido acceso yo estaba en una colina y el pasto alto movido por el viento me rozaba las piernas un animal aullaba a lo lejos me miré las manos ahora cubiertas por las mismas placas que el resto de mi armadura los gráficos eran excelentes decidí probar las capacidades de mi avatar y me moví hacia adelante avance con pasos cada vez más confiados hasta que me eché a correr me movía derecha a izquierda aplastando el pasto en un sendero zigzagueante sentía la adrenalina pateándome a full recorriéndome como un incendio sentía el aire fresco lleno de olores golpeándome la cara y la sensación de que podría correr hasta el fin del mundo grité de pura alegría pasé las siguientes horas explorando ese mundo enfrentando a sus criaturas formando un ejército y comandándolo viviendo la vida de mi avatar esa noche sentada frente a la hoguera de mi campanento observando los mapas evaluando mis avances e intentando idear una estrategia tuve la repentina sensación de que conocía los lugares a los que iría de que sabía cosas acerca de ellos el fuego chisporroteó y las llamas dibujaron un símbolo un símbolo que yo había visto antes me llegó él me llevó un momento comprender que era el ideograma con el que firmaba Tokio era la señal había pasado demasiado tiempo ahí y él iba a sacarme respiré hondo y procuré relajarme todos los sonidos se apagaron y el fuego se congeló el tirón llegó justo después de eso la euforia me duró unas cuantas horas más y no pude dormir durante todo ese tiempo no hablé de otra cosa que no fuera el juego Tokio cuidó de mí entonces y después cuando llegó el bajón cuando el cuerpo se me volvió un peso muerto y ni siquiera eso hizo que dejara de pensar en lo que había sentido tenía que volver a entrar él no quería dijo que no le gustaba la forma en que me había afectado y que no dejaría que yo lo usara de nuevo hasta saber más acerca del programa Tokio tenía muchos recursos pero le tomó horas craquear el juego y evadir sus defensas no dejaba de murmurar que había algo raro ahí se preguntaba una y otra vez qué era lo que escondía detrás de tantos espejos negros cuando llegó en la noche no había avanzado mucho estaba cansado y de mal humor y decidió dormir un poco antes de seguir yo había pasado todo el día tomando agua para limpiarme la ansiedad había comenzado a disiparse y a pesar de los calambres me sentía mejor no estaba desesperada pero en cuanto él se durmió me volví a conectar el juego me recibió como un lago de agua fría tibia pensé que la falta de la mezcalina haría una gran diferencia pero no fue así me dejé envolver por los sonidos de la noche y el aire frío repleto de olores olores de cosas que podía identificar pero que nunca había visto al despuntar la mañana comandé mi ejército más allá de los montes Ankara y a pesar del terreno difícil y el clima cambiante en los días sucesivos cruzamos ríos y valles tras rastreamos manadas de bestias trueno cazamos y comimos y a la hora de entrar en batalla avanzamos como una ola de fuego y destrucción avanzando pueblos y aldeas obligando fuerzas que nos superaban en número y armamento sólo los que se convertían los que aceptaban unirse a nosotros eran perdonados el fruto del saqueo nos enriqueció nos abastecimos compramos armas y pagamos mercenarios establecimos una nación guerrera que alzaba estandartes con mi nombre noche a noche mientras todos dormían yo volvía frente al fuego para que me susurrara sus secretos para que me enseñara como si algo entre las llamas algo que se escondía tras el crujido de los leños compartiera conmigo un conocimiento cada vez más vasto muchas veces después me encontré observando el ideograma que llevaba grabado en la mano sin saber qué significaba entonces me sometía al ejercicio de recordar cómo había comenzado todo cómo había llegado ahí trataba de botucar cada detalle cada sensación con la esperanza de que esas pequeñas cosas fueran como clavos para asegurar los hechos en mi memoria e impedir que lo que el fuego me decía los borrar a aferrarme a eso como si fuera un mantra me hacía sentir más segura pero no evitaba que esa otra vida y ese otro mundo del que yo venía se me fueran haciendo cada vez más lejanos algo iba creciendo en mi mente una sensación indefinida una especie de ansiedad para cuando entré en la última etapa del juego y sitiamos canar la ciudad laberinto ese vago deseo se había convertido en una pulsión en una fuerza que me empujaba sin disimulo el sitio fue largo a pesar de que mis hombres luchaban con bravura no lograbamos quebrar las defensas de la ciudad hace mucho tiempo observando sus torres blancas desde un promontorio acechándola hace muchos días explorando el perímetro tratando de hallar algo cualquier cosa que me permitiera burlar en el inexpugnable basalto de la muralla hasta que una mañana del lado que daba el río descubrí un pequeño desagüe desagüe olvidado y un nuevo mapa el impulso que me dirigía se volvió incontrolable siguiendo ese mapa abandoné a mi ejército abandoné la cautela y me aventuré sola por cientos de pasadizos buscando el camino hacia el templo de los reyes sacerdotes ascendí por callejuelas empinadas que se bifurcaban robé pociones y me enfrenté a los guerreros de la orden de los asesinos combatí y avancé continué avanzando lo hice sin hacerme preguntas ni mirar atrás sin detenerme a pensar en otra cosa que no fuera llegar al templo cuando cansada y sedienta por fin pude entrar allí todo fue como supe que sería columnas inmensas se perdían en la oscuridad de un techo altísimo pinturas de batallas y sacrificios decoraban los muros me contaban una historia de grandeza a medida que yo avanzaba a la luz de la antorcha sobre la gran puerta de la sala del tesoro escritos con oro y con sangre había caracteres que yo nunca había visto leí sólo si eres digna pateé la puerta y entré las joyas más extraordinarias estaban ahí amontonadas como chucherías pero lo que me llamó la atención fue un medallón labrado que pendía de una cadena de plata supe que el símbolo en relieve significaba protección y me colgué el medallón al cuello después de eso todo fue fácil avancé eludiendo las trampas y los peligros hasta llegar a la sala del trono estaba dispuesta a luchar contra las bestias doradas que protegían la entrada pero al verme usar el amuleto los pulsas se postularon ante mí en ese momento supe que había vencido abrumada escuchando el resonar de mis pasos atravesé la sala y subí al gran trono de huesos y al sentarme frente al fuego del altar sentí sentí sobre mí el peso del inmenso templo el peso de todo lo que estaba en la llanura e incluso más allá el peso de cada cosa que componía este mundo pero también sentí algo más algo que iba creciendo hasta imponerse por encima de todo lo otro era la presencia de aquel a quien pertenecía ese trono el último gran rey sacerdote percibí esa presencia como algo frío y afilado moviéndose por el borde de mi entendimiento algo que me cercaba poco a poco pero yo estaba demasiado cansada para darme cuenta de lo que ocurría vi algo en el fuego entre las llamas del altar una llave instintivamente alargué la mano y la tomé al instante supo que había hecho mal pero ya era demasiado tarde la llave se convertía en una serpiente y la serpiente me picaba intenté usar el comando de seguridad que llevaba grabado en la mano pero no pude recordar cómo hacerlo creo que grité a partir de esto todo se hizo muy confuso la luz que entraba por el ventanal me lastimó los ojos al fin dijo alguien cerca de mí había máscaras africanas en la pared tokio me sacudía puteando creo que lloraba nuestra casa era un desastre frente al trono de huesos el fuego del altar se convertía en llamarada fue como haber estado caminando en aguas cada vez más profundas y de pronto ya no hacer pie de pronto quedar sumergida tragar agua y luchar aterrada para salir a la superficie sacar la cabeza por un instante y luego volver a quedar sumergida y hundirme y hundirme en una caída sin fin en algún momento en medio de la oscuridad encontré el dolor paladeé su integridad y riqueza lo supe auténtico me aferré a él dejé que me guiara después no sé cuánto después de no sé cuánto tiempo abrí los ojos y estaba tendida sobre un sillón claro y que la aguja del suero se me había infiltrado descubrí que de esa mórbida hinchazón venía el dolor punzante que me quemaba el brazo e inundaba mi mente ese era el faro cuya luz había estado siguiendo pero algo tiraba de mí con mucha fuerza algo me arrastraba de regreso a la oscuridad y los ojos se me cerraron otra vez quiero volver dije es demasiado tarde para eso respondió él salió de las sombras con una armadura como la mía más vieja con más batallas antes de que antes que se quitara el casco supe cómo eran sus ojos porque estás acá todavía no lo adivinaste me incorporé del camastro y salí de la tienda hacia el campamento él caminaba detrás de mí me di vuelta para enfrentarlo y de pronto me hallé sentada sobre una alfombra hermosísima y la luz de la tarde llenaba la habitación él estaba algunos metros más allá de pie junto al ventanal mario y yo nos conocemos por casualidad decía él buscaba un mundo nuevo lo deseaba tanto que yo se lo di a cambio él me permitió entrar en el suyo así pude ofrecerles ese mundo nuevo a muchos otros me estremecí la cabeza me funcionaba demasiado lento no llegaba a procesar lo que sucedía pero algo en mí gritaba que debía irme de ahí el vasco se volvió y me sonrió y el grito ensordeció mi mente de pronto la magnitud de lo que él era se me hizo evidente la realidad de su poder me golpeó en la cara ese poder extraño que yo siempre había presentido ese poder que había percibido en la profundidad de su voz se mostraba ahora abiertamente lo imaginé atravesando la membrana entrando a nuestro mundo una guía un bot un nuevo dios moviéndose sus anchas desplegando sus redes quise levantarme de la alfombra pero me mareé y tuve que dejarme caer otra vez cuando lo hice me encontré en una de las mesas del sótano enorme donde la gente bailaba como si no hubiera otro día él se acercó a mi oreja para que lo escuchara por encima de la música como si aquella voz hubiera corrido algún riesgo de perderse en el estruendo sabes que de todos los que jugaron el juego solamente vos oíste la voz del fuego pero lo único en lo que yo podía pensar mientras lo escuchaba hablar eran lo parecidos que eran ese lugar y el garaje de ferreira me acordé del olor a orina y encierro me acordé del silencio pensé que de un modo extraño ese sordo retumbar tenía mucho en común con aquel silencio era una resonancia amarga y vacía enajenante me dije que no era como la sensación que me subía por las piernas cuando había estampida y las bestias truenos estremecían la planicia que no era como cuando había tormenta y el cielo inmenso se encendía de estallidos sentí que me entibiaba por dentro al evocar esos sentimientos lo que me hacían sentir no se parecía a ninguna otra cosa que yo hubiera experimentado no venía de la desesperación no venía del miedo no venía de la brutal necesidad de escapar no venía del hambre por querer ser era la suma y el reverso de todas esas cosas era parte de una forma completamente distinta de experimentar la existencia y sin embargo al final todo eso también estaba vacío aunque se sintiera real absolutamente real no lo era miré al vasco comprendiendo la verdadera naturaleza de lo que me ofrecía y lo odié con todas mis fuerzas quiero volver repetí y no me refería a la planicia es por él tiene un oficio complicado pobre tokio con tanto adicto suelto podría pasarle algo en cualquier momento no te metas con él le lo dije mordiendo las palabras no como una súplica sino como una advertencia entonces sentí mi vínculo con tokio como un lazo físico percibí su verdadera intensidad no era sólo por él pero también era por él no tenía sentido tratar de explicarle al vasco todas las razones por las que quería volver que iba a decirle que rechazaba esa existencia enorme no porque no la quisiera no porque no deseara ese mundo más que ninguna otra cosa sino justamente por eso porque me asustaba el modo en el que lo deseaba que iba a decirle que sabía que de no irme entonces no me iría jamás o que el orgullo me impedía rendirme y que el orgullo era lo único que me había sostenido la mayor parte de mi vida tampoco hubiera podido explicarle por qué no podía abandonarme a una simulación por qué no podía conformarme con eso no hubiera sabido cómo lo dejé que pensara que era por tokio lo dejé que pensara lo que quisiera lo dejé que pensara que era por tokio pero después eso empezó a preocuparme por si la advertencia no había quedado clara agregué si le llega a pasar algo no puedes ganar pero igual voy a quemar ese mundo tuyo hasta que no quede nada amanecía sobre el campamento y mis hombres comenzaron a agruparse me temblaban las manos pero curvé los dedos en torno a la empuñadura de la espada me acordé de la primera vez que había peleado de la forma en que había aferrado esa púa miserable la mañana aquella en el patio del orfanato me sentí otra vez como un animalito acorralado y se me tensaron los músculos separe los pies él dio una mirada alrededor el valle las montañas el verdor sombrío de los bosques y más allá de las caudalosas aguas del eric las tierras esperando la ciega y el humo claro de las pequeñas casas de la ladera finalmente sonrió creo que yo lo divertía el brazo me dolía como si me lo hubieran machacado agarrotazos reconociendo y saboreando ese dolor ascendí desde lo profundo y abrí los ojos me parece que sonreí hice un esfuerzo por enderezarme en el sillón claro tenía la boca seca y se me nublaba la vista apretando los dientes me quité la aguja del suero miré alrededor y estaba en la habitación decorada con pósteres de películas en la que tokyo había arreglado la consola durante un momento observé con desconfianza al que estaba sentado al otro lado de la habitación la luz del ventanal a su espalda no me dejaba verle la cara en ese momento se me reveló como la sombra que era supe que el vasco el verdadero vasco estaba siempre había estado muy lejos de ahí pero que me contemplaba a través de los ojos de esa sombra supe que al hablar con ella el vasco sería mi interlocutor dónde está fue a la cocina a buscar más agua ya viene tokyo entró en la habitación y al verme dejó lo que traía sobre una de las mesitas bajas se acercó al sillón y preguntó estás bien parecía que tenía miedo de tocarme de hacerme daño cuando asentí dijo sos una pelotuda y me acarició el pelo con una increíble ternura supe que había tenido miedo mucho miedo y los ojos se me llenaron de lágrimas vámonos de acá murmuré puedes caminar creo que sí se volvió hacia él y dijo nos vamos seguro si escupí el avatar sonrió se puso de pie y nos acompañó a la puerta vuelvan cuando quieran eso fue lo último que lo escuché decir nunca me volví a conectar los primeros meses fueron los más difíciles tuvimos que hacer unos cuantos trabajos para ferreira para reponer el dinero suyo que nos habíamos gastado trabajos que no hubiéramos aceptado de otra forma pero tokyo y yo nos enfocamos en sobrevivir hicimos lo que teníamos que hacer y nunca más hablamos de lo ocurrido ni entonces ni después cuando las cosas se calmaron es como si compartiéramos una especie de secreto enorme un peso del que nadie más sabe y que silenciosamente él me ayuda a arrastrar y sin embargo eso no disminuye este frío que siento por dentro todavía algunas veces tendida en la oscuridad junto a tokyo que duerme me dejo envolver por los sonidos de la noche escucho a algún perro aullando a lo lejos y por un momento creo que estoy en la planicie otra vez siento que el corazón se me acelera que la sangre comienza a correr más rápido por mis venas pero dura sólo un momento trato de no pensar mucho en ello sino cada acción cada pequeño acto del día siguiente abandonar el colchón comer algo trabajar en los equipos se vuelve más difícil salgo poco de casa porque la situación está cada vez más complicada allá afuera pero me mantengo al tanto de lo que pasa sé que aún sé que hay un nuevo rpg del que hablan todos la mayoría de los multijugador masivos que se juegan en línea alcanzan en algún momento su pico de fama pero este no pasa de moda no hay nadie que diga que no le gusta hace meses que en las granjas no se juega a otra cosa sé de pibes que empezaron a hablar distinto a verse diferentes se formaron banditas que ahora se juntan en un par de casas tomadas los vecinos dicen que a la noche hacen fuego en unos tachos y que cantan en un idioma desconocido dicen que fabrican armas cada vez con mayor frecuencia veo el graffiti de una serpiente verde dibujado en los paredones del barrio y noté que algunos pibes me miran de un modo raro con una mezcla de miedo y respeto como si reconocieran en mí los rasgos vistos en una estatua a veces sueño con las paredes del templo y veo mi rostro pintado en ellas esos sueños me inquietan no tengo modo de saber si cuando abandoné el juego lo hice por completo si me habré duplicado o si habría habré dejado una parte mía ahí me pregunto cuán auténtica es la existencia que llevo desde entonces o si sólo es la sombra de otra que transcurre en un lugar distinto sin embargo de alguna manera la posibilidad de esa otra existencia es también un consuelo me aferro a esta realidad que es la que elegí pero el dolor el dolor físico alguna vez algunas veces se hace insoportable día a día las cosas que me rodean me parecen más desabridas pálidas y huecas observo a la gente siguiendo sus rutinas pequeñas y mezquinas el modo en que se arrastran por este mundo miserable en pos de cosas sin sentido y se me revuelve el estómago yo vi algo más grande yo viví algo más grande no le deseo destacar ni a mi peor enemigo pensar en que una parte de mí puede estar todavía ahí en esa planicia extraordinaria conduciendo su propia existencia me ayuda a seguir adelante qué te pareció pues muy apropiado para el escenario en el que estamos leyendo está precisamente esta plataforma en este este espacio está ideado más para para compartir juegos para para ver a otras personas jugando en esos mundos enormes en esos mundos virtuales y sí yo creo que es una sensación con la que cualquier persona que haya jugado algún videojuego sobre todo videojuegos hoy en día se puede ver sentido no si completamente de acuerdo de hecho bueno si es la elección de este texto pues fue completamente no fue arbitraria fue completamente pues consciente de sí que estamos en una plataforma diseñada para videojuegos que de hecho pues ser los dos pues no jugamos a modo profesional pero digamos que si tenemos un componente de juegos en nuestras vidas y claro digamos que la sensación que que tiene este personaje pues es completamente pues no no se puede identificar con este personaje no no a ese modo tan tan fuerte pero sí digamos que los juegos como tal pues pueden también ser segundas vidas no hay más los que los juegos los videojuegos que que hay ahora que pues definitivamente son muy envolventes y pues claro se pueden pensar también como segundas vidas no total es es muy interesante pues precisamente que sea pues bueno esa historia la hemos visto en otros en otros espacios recientemente con la aparición de la película de ready player one y pues el libro también habla un poco sobre eso el clásico el clásico el clásico que al que siempre se refiere en matrix es es básicamente algo muy similar a esto pero si es es decir a pesar de que esos escenarios son presentados en en lugares como no sé en de primer mundo que uno llamaría de primer mundo siempre están inmerso siempre están inmersos en un ambiente post post apocalíptico un poco de se usa como una vía de escape para ese para ese mundo post apocalíptico pero si uno se pone a pensar no sé por ejemplo el el mundo que nos muestran en en ready player one al menos en la película no dista mucho de cualquier país latinoamericano no entonces esta que está que esta historia o esta narrativa de una persona que está tratando de escapar de ese mundo sobre todo por la conclusión que nos muestra como sentirse abatido sentirse como frustrado porque pudo tener mucho más pudo ver un mundo mucho más grande y ahora está atrapado en este mundo en el que está atrapado pues es no sé qué opinas con respecto a que esa sea la visión precisamente latinoamericana o como como interpretas esa esa como esos sentimientos de escapismo o esas esa visión de un mundo más allá del mundo en el que estamos viviendo wow bueno pues eso es una excelente pregunta y de hecho cala muy bien con lo que les comenté al principio el prólogo de este libro pues nos explica bueno se llama desmantelar patentes para crear universos propios y creo que va mucho hacia esa pregunta que me haces que bueno digamos que uno pensaría que bueno aquí el tercer mundo el subdesarrollo mejor dicho nada que ver con la ciencia bueno entonces digamos que desde ese punto pues no según algunas personas según la visión como más tradicional de la ciencia ficción pues en latinoamérica entonces no podría haber una ciencia ficción porque primero que todo no tenemos una ciencia hegemónica como si la pueda haber por ejemplo en Europa o en Estados Unidos o bueno en ambientes así no obstante digamos que la visión que tiene la persona que compiló estas historias o bueno quienes trabajaron en la compilación y directamente Rodrigo Bastidas que es quien escribe este prólogo pues nos dice que el 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 subdesarrollo pues más allá de ser una falta pues digamos que a raíz de algo que escribió alguna vez el escritor René Rebetés pues es una al contrario es una propuesta ideológica para una propuesta ideológica para un lugar posible es decir no lo contemplan como una algo que está faltando que siempre va a faltar sino que eso da la posibilidad de completar y bueno de imaginar más mundos no y creo que esto es una visión pues yo diría revolucionaria porque pues nosotros pensaría que no lo pensamos así no siempre está como comparándose digamos que el canon de esta literatura pues está en la ciencia ficción dura y bueno digamos que hay unas unas ideas preconcebidas ahí pero pues acá digamos que ellos dicen que eso precisamente es lo que hace posible una literatura en la que se pueda especular a partir de la cual se pueda crear es decir no es un no es algo que falte sino algo que es un un punto de punto de inicio no sé que piensas si total es pues es una perspectiva que se puede tener desde cualquier desde cualquier país no desde cualquier enfoque y es importante pues como mencionabas en esto que nos contabas hace un momento a mostrar que esas cosas también pueden suceder aquí no porque como le hemos hablado siempre cuando tratamos este tipo de temas este tipo de textos esa identificación es muy importante independientemente de que los cuentos sean un poco de como de apocalipsis de mundos de pronto destruidos o de mundos poco amigables con sus personajes también es importante mostrar que esas cosas se pueden pensar en este tipo de países entonces si es un aporte muy grande es un aporte sobre todo a la capacidad de inventiva de muchos escritores de nuestros países que de pronto se pueden sentir un poco frustrados por no encontrar ese referente no por no encontrar sino referentes extranjeros y tal vez pensar que ese tipo de cosas no se pueden hacer aquí o que es demasiado arriesgado apostarle a un género como la ciencia ficción en nuestros países estos cuentos y estos cuentos y estos cuentos nos demuestran que no que si se puede que si se pueden hacer cosas muy buenas y cosas muy interesantes apostándole a estos géneros en nuestros países si completamente de acuerdo y creo que bueno digamos que la apuesta que hacen aquí esta visión que es como tan revolucionaria que es como tan reivindicativa de las narrativas locales pues son muy importantes digamos que esa es como la respuesta bueno porque el boom con una compilación como esta no si bueno ya estamos hablando de que el género ya tiene muchos libros y bueno hay historias de estas por ejemplo vemos videojuegos y todo esto pero si digamos que es poder narrar y lo que siempre hemos hablado el reconocimiento de escenarios personajes incluso de los nombres no pues aquí y digamos que no por ejemplo la protagonista no nos dicen como se llama pero bueno digamos que ya tenemos un vocabulario ya tenemos unos referentes el bar yo no me imagino de pronto un cuento no sé de algún escritor norteamericano europeo hablando de estas calles de las bodegas donde están conectados todos y esto y que es algo como que uno si se puede imaginar muy fácilmente no como algo despectivo sino como algo local algo que está aquí es como si dicen no es que hay en bogotá no llueve mucho pues sí sí y uno ya lo reconoce y pues este tipo de escenarios pues son son muy valiosos además recordemos que por ejemplo la decisión que toma este personaje es escapar ¿no? y bueno digamos que por sus motivaciones y por todo pero finalmente este personaje que es muy aguerrido que le ha tocado luchar y todo pues decide no escapar de su realidad ¿no? y eso también es como un boom o sea si al final nos da una sensación de bueno si se quería ir pero finalmente no lo hace ¿no? y eso también es muy diciente creería ¿no? si total es tal vez como esa por eso te preguntaba lo de lo de ese escenario latinoamericano para un cuento de este tipo porque es esa sensación tal vez de conflicto que pueden tener muchas personas que migran de estos países ¿no? como todos sabemos pues nuestros países por ejemplo Colombia pues el caso colombiano es muy diciente por cuestiones de desplazamiento y por cuestiones de violencia que hemos vivido pero también por el tema de la fuga de cerebros gente que termina yéndose a otros países en busca de mejores oportunidades de estudio de trabajo etcétera y eso genera un desarrollo muy fuerte para el país estamos perdiendo gente muy valiosa por muchos motivos y es una situación que se presenta en muchos otros países entonces pues ver esa historia aquí plasmada a través de la ciencia ficción y pensar en una persona que tal vez pudo haber tenido o ser la reina de este nuevo mundo ser una especie de dios en este nuevo mundo pero a costa de perder pues a Tokio a costa de perder tal vez incluso su propia identidad pues y el hecho de que el cuento se llame a través del avatar creo que también juega un poco con ese asunto de la identidad de quién soy en ese otro mundo y quién soy en este mundo real en el mundo en el que me conocen en el mundo que en el que convivo sea bueno sea malo pero es el mundo en el que en el que estoy inmerso me parece que es muy diciente de ese como de esa de una característica muy latinoamericana y es si uno puede estar en la mala uno puede estar en la inmunda pero pero desprenderse de ese como decía raigo es bien difícil es bien complicado y mucha gente lo pone en términos de de no salir por pues por buscar crear mejores condiciones en sus propios países no quiere decir que los que se vayan sean desertores o estén abandonando a su suerte a los demás sino que simplemente hay personas que lo piensan de esa manera como yo prefiero quedarme aquí en mi en mi lugar así sea así le esté pasando mal o así sea un lugar que no tenga las mejores condiciones para procurar generar esas mejores condiciones entonces en ese ámbito latinoamericano me parece que una historia de este tipo puede decir o puede transmitir mensajes muy muy profundos de nuestra propia idiosincrasia por eso me parece valioso que que este tipo de géneros como la ciencia ficción se usen precisamente para contar ese tipo de historias y completamente de acuerdo completamente recomendado este libro si lo ven por ahí si les interesa si de pronto quieren leer los demás son 14 relatos más el prólogo entonces no pues si les interesa aquí está y lo pueden conseguir ahorita en la mayoría de librerías no solo especializadas en las librerías en general entonces pues súper recomendado después de cada relato cada autor escribe cuál es su postura frente a la ciencia ficción latinoamericana y la autora de este libro cierra su párrafo con lo siguiente dice creo que es fundamental reafirmarnos en nuestro modo de ver el universo para intervenir en la creación del futuro entonces pues súper 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 recomendado por ahí estaremos de pronto haciendo una recena postearlo cuando lo terminemos pero sí desde ya pues para que lo visiten para que sepan cuál es la importancia de estos trabajos y no sé Iván qué te pareció al final sí excelente es muy interesante muy atractivo pues conocer estos otros relatos también tenemos pues las dos ediciones que vimos de la editorial planeta sobre este tipo de ficción ciencia ficción latinoamericana entonces invitadísimos invitadísimos a consumir estas historias a buscarlas en sus librerías apoyar estos autores y apoyar estos trabajos porque pues eso es lo que nos va a permitir que más gente se anime a meterle la ficha a estos temas, a estos géneros y eso eventualmente va a hacer que tengamos muchas más historias muchos más autores representativos de la ciencia ficción latinoamericana con nuestro propio toque y nuestras propias aportaciones al género entonces muy muy invitados a que compren estos libros a que consuman estas historias y a que las conozcan claro que sí y también hablando de invitaciones pues los invitamos también a conectar con nosotros ya saben estamos de lunes a viernes aquí en Twitch si quieren saber cuándo iniciamos emisiones pueden darle al corazoncito morado que está detrás de nuestra perdón, debajo de nuestra pantalla de Twitch y si por alguna razón no pueden acompañarnos en vivo no se preocupen, tenemos nuestras retransmisiones directamente en nuestro canal de YouTube ahí las encuentran todas de hecho que valga el comentario para decirles que esta noche a las 8 de la noche va a estar estrenándose nuestra lectura del día de ayer de Lovecraft para que pues si no la pudieron ver se animen y la puedan ver entonces esta noche todos los días a las 8 de la noche estamos estrenando el video del día anterior y por supuesto los invitamos a conectar con nosotros en nuestras redes sociales estamos en nuestras comunidades de Instagram, Twitter y Facebook por si quieren también comentarnos cuál es la lectura que les cambió la vida que quieren que le cambie la vida a alguien más y mucho mejor si vienen a acompañarnos y a leerla con nosotros entonces súper invitados también por ese lado muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy con esta lectura Iván, a ti muchísimas gracias por acompañarme y solo nos queda desearles una muy feliz tarde y nada, nos vemos en las estanterías muchísimas gracias a ti por traernos este excelente libro esta excelente historia gracias a las personas que nos acompañaron en vivo a las que nos ven a través de los diferidos en YouTube y mañana bueno no sé mañana probablemente nos saltemos la emisión todavía no sabemos pero si no mañana nos vemos o nos vemos el jueves con una nueva emisión de uno de cada estantería en vivo chao chao feliz tarde que estén muy bien chao chao nos vemos en las estanterías hasta luego chao 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 Gracias.